Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están vecinos? Mi nombre es Arturo Bobbio y estamos entrado un ratito para poder conversar con ustedes, con todos aquellos vecinos que se conecten, para un poco incentivarlos a que presenten su oposición a este cambio de zonificación planteado por la gestión municipal. Debemos todos oponernos, todos aquellos que queremos guardar o cuidar nuestra residencialidad, debemos oponernos presentando una carta al Instituto Metropolitano de Planificación de la Municipalidad de Lima. Tenemos que oponernos a este cambio de zonificación que afecta a todo, a todo el distrito. Recordemos que son 200 predios que se pretenden modificar la zonificación. Se habla incluso en el resumen, esperemos que no suceda esto, pero se habla de edificios de 15 pisos y más. Son decenas de cientos de edificios que se van a poder construir y que van a ir contra la residencialidad de todos los vecinos. También debo informar que el día de hoy ha habido una marcha realizada por los trabajadores del municipio. Ellos reclaman, señalan que no se les estaría cumpliendo con sus derechos laborales. Siempre hemos señalado que el orden, la limpieza, la seguridad de un distrito no puede estar, no puede dormir sobre el sufrimiento de los colaboradores municipales. Más aún, si es que hace poco, Contraloría General de la República ha sacado un informe de control, no valga la redundancia, respecto al tema del no pago de su AFP. Y voy a leerlo, la municipalidad estaría debiendo al mes, en este año, un millón ciento setenta y cinco mil setecientos seis punto ochenta y siete soles de lo que es el pago de lo que es el pago de aportes previsionales a los fondos de pensiones del sistema privado de pensiones AFP. Voy a leer, es el informe de informe de acción de oficio posterior ocho cuatro once dos mil veinte. Este informe señala lo siguiente. La entidad, repito, la entidad no se acogió al repro AFP, que es el tema de reprogramación por el tema del COVID, no, no se acogió al repro AFP dos establecido en el decreto de urgencia número cero treinta dos mil diecinueve, a pesar de tener una deuda por aportes previsionales que fueron descontados de las planillas de los trabajadores, pero no fueron pagados al fondo de pensiones del sistema privado de pensiones AFP, que asciende a la suma de un millón ciento setenta y cinco mil setecientos seis punto ochenta y siete, con lo cual perdió la oportunidad de acceder al beneficio a beneficios establecidos en dicho régimen como la exoneración de intereses moratorios y se genera el riesgo de que afronte posibles procesos judiciales y sea pasible de sanción pecuniaria en perjuicio de los fondos públicos, porque la ineptitud de los funcionarios la terminamos pagando todos los vecinos, por eso cuando nosotros hacemos una crítica es para que estos funcionarios cumplan bien su labor, porque si no nos vemos perjudicados todos aquellos que pagamos los tributos, como señala acá, claramente señala que sea pasible de sanción pecuniaria en perjuicio de los fondos públicos, además genera perjuicio en los trabajadores y ex trabajadores de la entidad, quienes podrían no gozar de las prestaciones previsionales y otros beneficios que les corresponden. Repito, y esto es algo gravísimo, que incluso los trabajadores podrían demandar penalmente a los funcionarios por apropiación ilícita, porque acá señala claramente que estos dinero, estos aportes, si fueron descontados, repito, voy a leer descontados, que fueron descontados de las planillas de los trabajadores, es decir, el trabajador tuvo el descuento de su AFP en su planilla, en su salario, pero este dinero no fueron pagados al Fondo de Pensiones del Sistema Privado. ¿Qué quiere decir? Se ha venido descontando, se ha venido descontando el dinero de la AFP a estos trabajadores y lamentablemente, ¿dónde está ese dinero? Nos tendrían que explicar nuestros funcionarios, que ya sabemos que vienen afrontando una investigación fiscal por el tema de nombramientos indebidos, porque no cumplirían muchos de ellos el tema de los requisitos para poder ocupar la plaza que vienen ejerciendo. Eso ha traído una serie de problemas, una multa de SUNAT, la cual ya hemos informado, y una serie de problemas también que repercuten, por ejemplo, en el tema mismo de la zonificación. Y les pongo un ejemplo. En la reunión con el IMP, en la reunión que se tuvo con el IMP, el IMP informó que Surco venía en Surco ejecutándose una serie de proyectos en base a una ordenanza que ellos consideraban que no estaba bien dada, que era, digamos, que incumplía la norma, y que daba altura a proyectos ecoamigables. Esta ordenanza fue, además, observada en su momento. Nosotros solitariamente hicimos la observación, tanto el regidor Pinillos, el regidor Verde, incluso se señaló drásticamente, ellos lo señalaron drásticamente, que se estaría legislando o emitiendo ordenanzas a favor de constructoras. Ustedes pueden ver ahí el link, en su época, en el año 2019, si no me equivoco, se emite esta ordenanza. Nosotros hicimos la observación. Hoy el IMP nos da la razón, que es un ente técnico independiente, que además depende de la municipalidad de Lima, de, además, cuyo alcalde es del mismo partido que el señor Combe. No se podría acusar al IMP de ser una entidad que esté a favor nuestra, ni mucho menos, pero ya nos dio la razón. Hay una serie de proyectos inmobiliarios. Nosotros tenemos identificados cerca de 26 proyectos inmobiliarios que tienen la oposición vecinal respecto al tema de parámetros, respecto al tema de alturas. También, otro punto que es importante mencionar, es que Contraloría señala, y voy a leer también el informe de control, que hay inobservancia de la normatividad establecida para la prórroga del estado de emergencia nacional decretada por el decreto supremo 008-2021 a consecuencia del COVID. Para hacerlo más corto, el informe, este es un informe número 003-2021-OSI, del órgano de control interno, que señala que la municipalidad no estaría cautelando, repito, la municipalidad no estaría cautelando, el cumplimiento de las medidas de distanciamiento social entre las personas que acuden a realizar pagos por impuestos y tasas municipales, entre otros, en el registro, en el riesgo, perdón, con el riesgo de exponer a las personas que acuden al lugar y a los propios trabajadores a la transmisión del COVID. Y vemos ahí, además, fotos donde efectivamente exponen a los vecinos a este contagio. Yo les cuento, yo he ido y apagué todo el año, como siempre lo hago, de mis impuestos municipales y he podido ser testigo de que esto viene ocurriendo. Lo lamentable, además, es que hay personas de la tercera edad y también queremos que esto se corrija. No es posible que nuestros funcionarios sigan cumpliendo un papel desastroso y ni siquiera puedan cautelar la salud de aquellos vecinos que vamos a pagar nuestros impuestos de manera puntual. También quería comentarles, informarles, para luego pasar a leer sus comentarios, del tema de una serie de obras que se están dando en el distrito, muchas con oposición vecinal. Por ejemplo, el tema de los próceres y otras obras también que ya Contraloría observó respecto a los expedientes técnicos de dichas obras que no vendrían cumpliendo los estándares técnicos mínimos para su ejecución. Vale decir, si yo tengo planos mal hechos, si yo tengo la parte técnica mal hecha, debería, lo mínimo, debería parar la obra, rehacer el expediente, que este expediente cumpla las condiciones técnicas mínimas para luego recién volver a ejecutar dicha obra. Pero la gestión municipal ha decidido continuar con las obras sin escuchar a los vecinos. Por ejemplo, en el caso de próceres, ellos querían un cerco perimétrico que les brinde seguridad, que encajone además las salidas de la Panamericana y así traiga seguridad al sector. Lamentablemente no lo han hecho. La gestión ha decidido priorizar una alameda que retira bancas donde vecinos de la tercera edad se sentaban a disfrutar, antes de la pandemia, del sol y del barrio. Esto es lamentable. Es lamentable tener esa calidad de funcionarios que siempre contra la orilla les viene jalando la oreja y que consideramos deberían o ser retirados o simplemente ser sancionados y evidentemente denunciados debido a que todo esto causa un perjuicio, como hemos visto en el informe que acabo de leer, en ambos informes, uno causa un perjuicio económico al municipio que lo vamos a pagar todos los vecinos en el caso de las AFPs y en el otro caso tenemos el tema de los vecinos que no se viene orientando para que se puedan además cumplir las normas de distanciamiento para evitar el contagio. Entonces, una ineptitud causa un daño económico a todos los vecinos y la otra causa un daño de salud. Lo dice Contraloría, no lo decimos nosotros y tenemos que mejorar eso, exigirles a nuestros funcionarios que mejoren eso de inmediato. Otro tema que me gustaría mencionar es que los regidores Verde y Pinillos vienen exigiendo el tema de una instalación de una planta de oxígeno. En este caso, ellos han solicitado que sean dos plantas de oxígeno debido a la amplitud del distrito. Vamos a seguir exigiendo esto, vamos a seguir exigiendo el tema del plan COVID que se ha planteado. Eso lo ha diseñado además uno de los regidores, el regidor Ernesto Verde es médico y él ha planteado una serie de medidas para que los vecinos al menos puedan tener una mano del municipio si es que afrontan este tipo de enfermedades. Ahora vamos a pasar a leer algunos de sus comentarios. Creo que somos muy complacientes y dejemos, esto lo dice la vecina Maritza Guevara Raffo, dice somos muy complacientes que las autoridades hagan lo que quieran muchas deficiencias y vamos pasando, nos quejamos pero no somos unidos. Efectivamente Maritza la unidad siempre hace la fuerza tenemos la cuadra 2 de Precursores el pasaje Mercurio Peruano a 1, cuadra 1 de la intersección de la avenida Primavera con avenida Precursores le han dado licencia a un edificio de 9 pisos cuando todos son de 5 pisos eso lo dice, no tuvieron en cuenta el impacto que hará el tráfico este edificio con 40 departamentos efectivamente hemos señalado que todos los vecinos al iniciar nuestra transmisión debemos oponernos a este cambio de zonificación este cambio de zonificación además va a traer el apetito de decenas, de centenas de constructoras por hacer grandes edificios en el distrito cómo oponernos simplemente enviando nuestra oposición al Instituto Metropolitano de Lima IMP pongan en Google hagan un escrito si quieren escríbanme a mí yo les envío un modelo de escrito que están presentando escríbanme al 992611347 992611347 y yo les voy a enviar si quieren un modelo ustedes lo pueden variar para presentar nuestra oposición al IMP eso es importante y se tiene que hacer no es solamente comentar en redes yo agradezco a las centenas a las decenas de mensajes de likes que tengo pero también les pido que participemos en el tema burocrático ante el IMP de presentar nuestra oposición masivamente también la vecina Talía señala que estas ordenanzas y cambios de regulación son un dolor de cabeza gracias por el apoyo efectivamente Talía espero yo estoy contigo si conversé además me señalaste que ya habías enviado tu oposición al IMP hay que difundir esto además todos aquellos que ya hayan enviado su oposición al IMP difúndanlo porque es la única manera que podemos tener éxito después la vecina Farfán también dice éxitos efectivamente también ella se puede oponer al cambio de zonificación que presente su carta al IMP y hacer una participación vecinal más activa estamos esperando la procuraduría de Lima por los edificios construidos con alturas no permitidas en surco efectivamente Tano eso señaló el IMP que ellos iban a actuar la procuraduría iba a actuar respecto al tema de esos edificios dice por más que eso mándanos un modelo para tomarlo de referencia y estoy seguro que eso ayudará no hay que dar ni un solo espacio a este cambio de zonificación efectivamente Fernando no hay que dar un centímetro del distrito a estos cambios de zonificación que además consideramos son cambios que vulneran nuestra residencialidad y que van contra todo derecho de vivir en paz que nosotros podamos tener es importante además señalar que el municipio debería retroceder si es que fuese una gestión más democrática debería retroceder en todo caso eso se va a plantear en la próxima sesión de consejo debería retroceder y hacer una consulta vecinal antes de haber planteado estos cambios de zonificación que consideramos vulneran atropellan nuestra paz nuestra tranquilidad van a hacer además colapsar nuestras redes de desagüe de agua el flujo va a bajar el flujo de agua y además va a traer un caos vehicular que quizás en estos momentos no se sienta pero cuando venga deje vengan las vacunas y pase esta pandemia vamos a sentir un tráfico vehicular tremendo igual además quiero señalar que en el tema del parque la paz esta opinión de relevancia que se aprobó en el consejo para hacer un mall y un edificio de oficinas en el parque la paz porque así lo señala ese acuerdo de consejo el 048 esta empresa vendría vendría haciendo continuando con los estudios para presentar y continuar con este proyecto que consideramos es una aberración es algo que es increíble que se haya aprobado una opinión de relevancia para hacer un mall en un parque además un parque donde todos los vecinos de la tercera edad solían bailar y habían actividades donde ellos disfrutaban de los pocos años o esperemos muchos años de vida que les quedaban vemos acá la vecina Andrea Mercedes saluda desde Talara ojalá tuviéramos así evitar la corrupción que hay acá en la refinería de Petro Perú y es de Talara nos coloca y también parece que hay problemas por Talara que debemos hacer que se solucionen cuando hay malas autoridades es porque hay vecinos hay ciudadanos que dejan que esas malas autoridades continúen haciendo tropelías en su gestión acordémonos que podemos equivocarnos en votar no es lo ideal pero podemos equivocarnos en votar pero ya no hay excusa de continuar sin hacer nada frente a una autoridad abusiva que atropella la residencialidad que además contrata servicios bienes en precios exorbitantes para eso nosotros como ciudadanos tenemos una serie de herramientas que podemos ejercitar y que sé que a veces es un poco complicado pero debemos todos participar en esta fiscalización ciudadana después está juan pablo chumbipuma maldonado hola juan pablo entonces estimados vecinos eso es todo lo que tengo que decir voy a volver a repetir para aquellos que recién se conectan por favor todos los vecinos que se opongan que no quieran estos edificios cerca de sus viviendas estos cambios de zonificación todos aquellos vecinos que se opongan al cambio de zonificación les pido que por favor presenten ante el IMP el instituto metropolitano pongan IMP en cualquier buscador de internet ingresen a la página y presenten su oposición vía mesa de partes electrónicas todos aquellos además que no quieran darse el trabajo de hacer un escrito escríbanme vía whatsapp yo se los puedo enviar para que ustedes retiren lo que consideren necesario agreguen lo que quieran además agregar y lo envíen escríbanme al whatsapp 9926 11 347 9926 11 347 también les puedo pasar el link de donde tienen que enviar esta oposición por eso ya no hay excusa aquellos que no quieran edificios en sus sectores aquellos que quieran además guardar la residencialidad ayudarnos vecinos de todo de todo el distrito pueden oponerse a este cambio de zonificación y así defender juntos la residencialidad del distrito un abrazo disculpen más bien por no haber anunciado este en vivo pero lo hicimos de manera espontánea para reforzar el post que ya hemos puesto hemos puesto ahí el teléfono para que todo aquel vecino que quiera oponerse a este cambio de parámetros de zonificación que se ha presentado al IMP nos escriban y nosotros vamos a ayudar a hacer masivamente las oposiciones a estos cambios que consideramos son un atropello para nuestra residencialidad Karina nos está escribiendo dice una consulta aquí en la encalada con primavera llega una cantidad de venezolanos a pedir apoyo no hay alguna ley no hay alguna ley para la mendicidad que puedan retirarlos de verdad ya es demasiado aparte son los que vienen años están acostumbrados a mendigar tiene que haber alguna forma de frenar esto efectivamente Karina serenazgo debería guardar el orden respecto de ese tema es lamentable hay que apoyar a todo aquel que necesite pero evidentemente no pueden estar incomodando importunando y sobre todo también todo esta mendicidad a veces es usada por delincuentes para encubrirse y asaltar tengo una amiga que hace poco la han asaltado por la zona de Chacarilla una persona que fingía ser mendigo y esto no puede ser estas personas deben de ser apoyadas de otra manera por eso hay una de Munas y tienen además niños y debemos cambiar la cosa efectivamente lo dice Giancarlo el día lunes estamos viendo la posibilidad de que haya una reunión con la comisión de desarrollo urbano esta comisión es además tiene una regidora que es arquitecta que es la regidora Norma Yarrow ella ha tenido a bien coordinar para poder tener una reunión con la comisión de desarrollo urbano de la municipalidad de Lima y hay que plantear dos cosas y ser claros y contundentes no al cambio de zonificación y no al proyecto de mol que pretenden hacer al lado o encima del parque La Paz digo al lado o encima porque si bien la opinión de relevancia la prueba aprueba aprobada por el municipio la opinión de relevancia del proyecto es encima del parque La Paz la intervención del parque La Paz pero se escuchan rumores de que los constructores parece que desean hacerlo por debajo levantar el parque y hacer al lado una mole un mall y además un edificio de oficinas esto no lo vamos a permitir va contra la residencialidad de la zona esos además estudios de impacto vial son estudios hechos aunque parezca increíble en plena epidemia y no tendría ninguna validez siendo además coherentes es evidente que en una epidemia el tráfico el tránsito baja muchísimo eso es todo lo que tengo que informar para aquellos que recién han ingresado nuevamente les digo escríbanos si es que no quieren hacer la carta al 9926 11 347 vamos a enviarles los modelos vamos a enviarles el link a aquellos que quieran hacer su carta hagan su carta ustedes mismos entren al IMP en cualquier buscador instituto metropolitano de planificación y además intenten enviar esta carta de oposición al cambio de zonificación que viene planteando la municipalidad en todo el distrito un abrazo surcano para todos los esperamos el día lunes además vamos a estar ya pronto difundiendo el link el día lunes nos van a mandar el link estos días para que el día lunes podamos tener todos los vecinos participemos todos los vecinos con la comisión de desarrollo urbano un abrazo surcano para todos bendiciones cuídense mucho por favor y cuidemos a nuestras familias siempre con mascarilla y cuidándonos de este COVID que esperemos pase un abrazo cuídense